Básicamente la muestra son esculturas en alambre, en estructura, que es la misma estructura que usamos en una de las técnicas para hacer máscaras. Bueno, la idea es poder rescatar estos elementos cotidianos que como ser cotidianos con el tiempo se vuelven invisibles y así también se vuelven invisibles y desaparecen afectos, personas y esto nos viene y nos trae una metáfora de aquello de lo que no está, de lo que tenemos que buscar, hurgar y encontrar. Esos son los objetos cotidianos. Bueno, se describen en ollas, herramientas, una zapatilla también. Eso es básico en lo que se ha hecho en el trabajo, un trabajo de proceso que ha llevado un par de meses poder trabajar desde las estructuras y trabajar con el alambre como el dibujo y traer el dibujo a la tridimensión. ¿Qué dificultades tiene esto, trabajar con el alambre, con la tridimensión? Sí, más allá de la dificultad del alambre o lo técnico, poder hurgar en lo afectivo, poder hacer una vinculación desde lo afectivo y lo cotidiano que trae memorias, es rescatar memorias también, porque son metáforas, una herramienta, una cuchara de albañil, una plomada, una lata, una olla y con todo lo que está aconteciendo en la cuestión social en la Argentina, bueno, en Latinoamérica también. ¿Cómo rescatamos eso? Y bueno, atamos, tejemos y producimos estos elementos desde una estructura que tiene que ver con lo afectivo, con el vínculo y la memoria, el rescate de esas memorias, que son individuales pero también son colectivas. La dificultad técnica, bueno, mucha mano, mucha motricidad fina y mucho afecto y mucho amor, mucho trabajo colectivo también en esto de poder mirar, observar y ver cómo uno se va transformando en esa línea que describen estos elementos de la cotidianeidad. ¡Gracias!